Gente, efectivamente Demon Slayer es completamente jugable de manera perfectísima en Android O sea, esto ya es una verdadera locura porque este juego lo puedes disfrutar sin ningún tipo de problema Desde un dispositivo celular gama alta Android Si básicamente no sabes el contexto de esto, hay emuladores de Nintendo Switch Para poder disfrutar estos tipos de juegos en nuestros dispositivos Android Requieres obviamente un dispositivo de gama alta con un mínimo de 6 GB en RAM Para poder empezar a disfrutar de tantos títulos Pues Demon Slayer vendría siendo como la versión perfecta para poder jugar este juego en este dicho emulador Precisamente estamos usando la versión suyo Una vez que inicias el juego empieza con una muy buena compatibilidad Haciendo de que en cuanto arranca todo funciona perfectamente bien Aquí hay muchos modos de juego En este caso si te vas al modo historia, las cinemáticas se ven súper bien Se ven bastante bien, el audio simplemente perfecto Y el modo historia, exploración, caminar de forma libre funciona de manera perfecta Si nos vamos a un lugar muy exigente, anteriormente mal optimizado más bien dicho Pues básicamente en este lugar donde hay muchos NPCs Normalmente la guiaba costaba bastante Y aquí estás viendo 30 FPS sin ningún tipo de problema Y pues listo gente, realmente no ocupas más explicación sobre esto Esto está perfectamente bien optimizado por parte del modo historia En el modo competitivo entre nosotros, jugador contra la CPU O contra otro jugador si le conectas un segundo mando También funciona de manera perfecta Selección de personajes, seleccionas el personaje que quieras pelear Y en cuanto empiezas a pelear De inicio si empieza con un problemita que se llama compilación de Shader Cat Che Si no sabes sobre esto, básicamente todos los movimientos, respiraciones, partículas Que salen sobre esto, te pueden causar lag nada más la primera vez que los compila Una vez de que ya hiciste todas las respiraciones O ya hiciste las partículas o escenas fuertes El juego ya las compiló y ya funciona de manera perfecta Un claro ejemplo aquí está, este Tanjiro consume un chingo de partículas bastantes O sea aquí tú puedes ver de que la respiración, agua y fuego casi Pues consume, me laguea bastante Puedes ver que el rendimiento baja a 22 FPS Pero una vez que ya los compiló y lo vuelves a hacer Vemos de que el rendimiento sigue siendo muy estable a 30 FPS Tomando cuenta de que 30 es el máximo que alcanza este juego Estuve jugando por un muy buen rato y no causó ningún tipo de problema de temperatura A pesar de que te mencionaba la temperatura El claro ejemplo está de que estaba peleando primero esta partida Bastante bien, terminé la pelea Cambié de pelea, volví a jugar, entretenido Un versus muy interesante contra la computadora a nivel difícil Terminé la pelea, gané Vamos a la siguiente pelea, la tercera Empecé a jugar otra vez entretenido Aquí salía el emoji de fuego de que se estaba calentando el dispositivo Pero por más de 10 minutos que estuve jugando Realmente sí se calentó el dispositivo Pero no un punto arriesgado A pesar de que estaba capturando la pantalla Eso sí gente, si estás jugando y si entes así que tu celular se calienta Y te preocupa, realmente no expongas la vida de tu celular Y en ese preciso momento cierra el juego y deja de jugar Es la única problemática que estamos presentando actualmente en este emulador Pero de ahí en más por parte del rendimiento Tú puedes observar esto 30 FPS en todo momento Y esto simplemente es perfectísimo Así que gente, realmente está muy bien optimizado este dispositivo Siempre y cuando cumplas con los requisitos Aquí tienes una comparación con mi dispositivo Por si quieres comparar las características con el tuyo Ya te das con esto una idea de cómo corren en mío Y te puedes dar una idea imaginaria de cómo puede correr en el tuyo Si acaso no lo has probado Y pues listo gente Ya con esto te das una idea de que el rendimiento es completo Y nada más tienes que tener cuidado con la temperatura De ahí en más todo lo demás es simplemente perfecto y espectacular Gente, si ya lo testeaste desde algún otro dispositivo Y sientes de que el rendimiento va bastante bien Hazmelo saber en los comentarios Para que aquellas personas que tengan un dispositivo similar al tuyo Se puedan basar de tu comentario Para tomarlo como referencia A ver si pueden probar también este juego Así que gente, muchísimas gracias por todo el apoyo que ha recibido del canal Soy Vicoder y me despido Nos vemos en un próximo video Y chao